El pasado viernes 12 de junio, la Administración Municipal socializó con el Consejo Territorial de Planeación los avances que hasta la fecha se tienen del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. El Plan Básico de Ordenamiento Territorial, PBOT, es el principal instrumento de planificación del desarrollo de una comunidad con un carácter técnico, normativo y político principal, reglamentado por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 388 de 1997. En donde expusimos los primeros avances que se dio del PBOT, hubo un convenio el año pasado con Cornare y con la Gobernación de Antioquia para una primera formulación de la parte ambiental. Tenemos que terminar de socializar con las comunidades y empezar con el diagnóstico y la formulación de la parte urbanística, socioeconómica del municipio. Y bueno, la idea es empezar a socializar tanto con el Consejo Territorial de Planeación, el Consejo Municipal, las diferentes comunidades, líderes comunitarios, económicos, sociales, para llegar a una concertación de este PBOT y tengamos pues como todos los diferentes ámbitos socializados. Porque se empiezan a dar los primeros avances en la formulación y actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de nuestro municipio, que el que ahora está rigiendo es un Plan Básico de Ordenamiento Territorial que está desde el 2001. O sea, tiene muchos años de estar desactualizado y es una herramienta que el municipio necesita con urgencia, ya que este PBOT es el que determina unas reglas del juego claras para saber cómo se va a proyectar el municipio durante los próximos 12 años. Lo socializado ante el Consejo Territorial de Planeación, que consiste en una primera fase, corresponde a temas ambientales. La primera parte se concertó con la entidad ambiental a Cornare y con la gobernación, en donde ya nos dieron el visto bueno. Tenemos aquí todas las coberturas vegetales, las coberturas de protección, toda la parte ambiental de todo el municipio. Tenemos la parte del Magdalena Medio, la parte central de Río Verde y toda la zona fría. Entonces, estamos abiertos a la comunidad, a las diferentes instituciones, a que aporten a este Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Desde la administración observamos que hay un compromiso y una conciencia de la importancia de los recursos ambientales y un esfuerzo decidido por preservar estos. Pero también, entonces, es bueno estos espacios de socialización y luego nosotros también ir a replicarlos con las comunidades para saber cuál es el punto de vista desde las comunidades, porque muchas veces la conservación llevada a su límite también puede generar algunos impactos negativos en las actividades que van desarrollando las comunidades y las personas propietarias de ciertos terrenos. Las anteriores administraciones no habían retomado este POT, entonces la idea es ojalá este mismo año poderlo terminar y concertar con Cornare, con el CTP, con el Consejo Municipal, para que el resto de la administración podamos estar trabajando ordenadamente, planeando sobre algo que sabemos que ya está concertado con las diferentes comunidades. Con la iniciativa municipal de actualizar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, se espera que esta administración renueve esta importante herramienta de planificación del municipio para los próximos 12 años.